¡Muy buenas tardes familias! Bienvenidos a Cómetelo. Hoy vamos a preparar una receta que nos habéis pedido muchas veces por las redes sociales. Una receta de Venezuela. Hablamos de arepas con pollo. Y esta es una receta que han hecho descendientes. Y es que precisamente el programa de los descendientes de esta casa de Canal Sur recibe esta noche el premio Ondas. Y vamos a hacer una receta homenaje a este programa y a todos los andaluces que tuvieron que salir de esta tierra. Pero además, esta semana, vamos, que se suma al carro un reconocimiento que nos han dado un conil de la frontera. Los borriquetes, vamos, que no damos abasto. Vamos a verlo. Hoy en el programa Cómetelo estamos de celebración. Y esto es así porque nuestro cocinero, Enrique Sánchez, recibe un premio de mano de una de las asociaciones gastronómicas más dinámicas de Andalucía. Estamos en Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, con la asociación gastronómica Los Borriquetes. Mi nombre es José Luis Brenes Castaño, soy el presidente de la asociación Cocina Los Borriquetes. Somos 70 cocineros, todos con solamente una intención, trabajar para el pueblo y por el pueblo. Este pescado se deja hacer de muchas formas, tiene un sabor peculiar y además es un pescado de roca que lo que come es bueno y yo creo que el que lo pruebe alguna vez, vuelve. Esta asociación de cocineros de Conil surgió en 2013 con el propósito de impulsar la gastronomía conileña y de toda la provincia de Cádiz. El pescado típico de la localidad conocido como Borriquete es su seña de identidad y otro de los motores de su actividad. Mi nombre es José Sánchez Pérez, soy el presidente de cocina del restaurante El Rego de Conil y socio fundador de la asociación de cocineros de Conil Los Borriquetes. Es el tercer año que hacemos la jornada dedicada al Borriquetes, un pescado aquí del litoral, y la verdad es que cada año tenemos más auge, ha venido más gente y lo que estamos tratando con esta jornada es de poner en auge los productos de nuestra tierra. Durante estos días, en el recinto ferial Cerro Centeno, estamos asistiendo a diversas actividades como show cookings, degustaciones, talleres, charlas y conferencias. La verdad que echamos un rato maravilloso en Conil de la Frontera, el pasado sábado que estuve allí, y tengo que mandar un saludo muy cariñoso a todos los cocineros que forman esta asociación, Los Borriquetes, que como todas las asociaciones gastronómicas de esta tierra de Andalucía, tienen muchas virtudes, y sobre todo una que las une. El respeto y el amor por los ingredientes de nuestra tierra, por nuestra despensa. Vamos a ver nosotros nuestros ingredientes, y empezamos nuestras arepas con pollo. Os va a sorprender. Muslos de pollo. Tomate, laurel, cebolla, ajo, guindilla cayena, maíz dulce escurrido, aceitunas verdes sin hueso, harina de maíz refinada, y queso para rallar. Pues vamos a empezar con nuestra receta. Os decía al principio que se unen dos celebraciones. Por una parte, nosotros, cómetelo, Enrique Sánchez, que ya sabéis que Enrique Sánchez no es que es cómetelo exclusivamente, no, no, que yo soy la puntita del Izeber, que es un grandísimo equipo que trabaja todos los días para que vosotros podáis disfrutar de la despensa andaluza. Bueno, pues cómetelo, ha recibido ese reconocimiento en Conil de la Frontera, y además esta noche, esta casa, los descendientes reciben el premio Ondas. Y entonces decía yo, pero ¿cómo puedo aportar mi granito de arena a la celebración de ese premio Ondas? Y digo, pues ya está. Voy a hacer una receta que me enseñó un amigo que se llama Héctor, un buen amigo, que es de Venezuela, pero hijos de españoles. Sus padres, además, concretamente eran andaluces, malagueños, concretamente. Se tuvieron que ir hace años, hace muchos años, a Venezuela. Él nació allí, y sin embargo, me encanta, porque escuchas hablar un venezolano con acento venezolano, y te habla de chanquete, te habla del palo, te habla de espetos de sardina. Y entonces, él un día, yo diciéndole, pues mira, así es que te veo cosas de, a lo mejor que se te han escapado de la gastronomía malagueña. Venga, vamos a hacer un gaspachuelo, vamos a hacer el ajo blanco. Y él me dijo, pues yo te voy a enseñar a hacer unas arepas. Y pensé, hay que ver, de cierta forma, es corazón malagueño haciendo recetas venezolanas, en este caso. Y digo, pues eso va a ser mi homenaje. Vamos a hacer las arepas con pollo, plato venezolano-malagueño. Pues empezamos. Mirad, lo primero, se pueden hacer de muchos sabores. Podemos hacer arepas, por ejemplo, de queso y judías, de chicharrones, arepas de pescado, arepas incluso de postre, o arepas yo creo que la más clásica, o la más fácil, puede ser la de pollo. Entonces vamos a coger el pollo, mirad, así, aquí mismo en el plato, le voy a quitar el exceso de grasa, le dejo la piel, después la piel se la quitaré. Hay quien, por ejemplo, mirad, esto, para quitarle el hueso al pollo, si queréis, lo hacemos así, ¿veis? Y aquí sale, sale el huesito, este. Os decía, hay quien, por ejemplo, a la hora de, de, picar el pollo, después para echarlo dentro de la arepa, pues le ponen la piel también picadita. Yo en este caso, no se la voy a poner. Le vamos a dejar la piel fuera, lo cuezo con piel, pero después le quito la piel, para que no quede tampoco muy, muy grasienta, muy empalagosa. Pero, es cuestión de gusto. También hay otra forma que queda muy rica, yo las he probado así, y a mí me gusta mucho, es coger la piel del pollo y freírla, que esté crujiente, crujiente, y después, esos como tropezones crujientes se ponen y le dan una textura, pues, algo diferente. Venga, esto lo tenemos aquí, vamos a lavar bien el pollo, lo tenemos aquí, esto no lo queremos, lo voy a utilizar para caldo, si lo vamos a utilizar, pero lo lavo bien todo, y lo que saco después es el muslo. Lavamos bien, con un pollito, le damos un enjuagadito así rápido, listo, un poquito, como veis, se le da un enjuagado, lo ponemos en la cacerola, aquí, y esto lo ponemos ahí para que no dé saborcito. Después ya digo, solo me quedo con el pollo, me voy a quedar con el muslito de pollo. Vamos a echar dos hojitas de laurel, cubrimos con agua, y después le ponéis sal, o no, según el gusto, yo le pongo ya un poquito de sal, pero ahí, hay quien prefiere no ponerle sal, y después le echa sal directamente a la masa, al relleno. Ponemos agüita, y venga, al fuego con él, me seco bien las manos, le damos temperatura, me seco bien las manos, porque si metemos, ya sabéis, las manos humedas en la sal, malo, malo, malo. Aquí, y un poquito de sal que le ponemos. Y dejamos que comienza bien, tranquilamente, lo dejamos ahí. Y vámonos, y empezamos con el sofrito de verduras, un sofrito muy sencillo, después vendremos por maíz y por aceitunas. Es una receta hiper, hiper sencilla. Una receta, mirad, hay recetas a veces en la cocina, que uno las hace, y dice, oye, mmm, yo creo que todos los que habéis cocinado en casa, o los que no habéis cocinado, y os gusta la cocina, y estáis empezando a cocinar, hay recetas en las que uno dice, pues me tengo que meter en la cocina, me tengo que meter esta mañana en la cocina, porque está liado, porque esta receta tiene trabajito, pero esta receta, la haré por una receta para disfrutar. O sea, es que esta uno en la cocina, puede estar con los seres queridos, hablando, porque además vamos a hacer ahora una masa, y esa masa, cuanto más estemos en la cocina, antes la hacemos y antes terminamos, y entonces es muy divertida. Le vamos poniendo aceite de oliva virgen extra, que se vaya calentando, y vamos a picar, tenemos aquí una cebollita, esto fuera, cortamos por la mitad, el tamaño, tampoco hay que cortarlo muy grande, pero tampoco muy pequeño, le damos unos cortecitos, si veis en un sentido, la verdad que la gastronomía, la gastronomía mundial, es sencillamente increíble, muchas veces, lo que nos pasa es que estamos, y yo el primero, estamos y creemos que la gastronomía de los países, se reduce a lo que conocemos, por el restaurante que tenemos abajo de casa, a mí me ha llamado la atención, cuando estaba fuera de España, y yo les preguntaba sobre la cocina española, y muchas veces me decían, sí, cocina española, gazpacho, sangría, bueno dime más cosas, sangría, gazpacho, paella, y dices, bueno pero es mucho más, bueno pues igual pasa con el resto de gastronomía, la gastronomía peruana, es riquísima, la mexicana, la japonesa, incluso la gastronomía, ya te vas a países, a países que dices tú, pero realmente, hay buenas, bueno la gastronomía, imaginaos de los países del este, de Rusia, de la antigua URSS, tiene una gastronomía riquísima, con unos sabores, eso es más fuerte, sabores hechos, adaptados para el clima, pero riquísimas de verdad, vámonos, echamos cebollita, ahí que se vaya rehogando, vamos a echarla toda, también le vamos a poner, si tiene cebolla, que es la reina de la cocina, vamos a poner, al rey, que va a ser el ajo, lo vamos a filetear, el ajo fileteado suficiente, si veis que es muy grande, pues le podéis dar un corte por la mitad, por ejemplo, este que es muy grande, le damos un cortecito aquí por la mitad, y hacemos así, estoy cortando con el cuchillo mediano, porque el grande lo usa para el pollo, y la verdad que se me ha ensucia bastante, digo, pues prefiero, lo dejo ahí, aunque después se va a cocinar todo, pero prefiero, y después le doy bien con jabón, y lo lavamos bien, venga, ajito, para adentro, ¿alguno has comido arepa? ¿Habéis comido arepa vosotros? ¿No has comido arepa? O sea que hoy, te voy a sorprender, además mira, tiene su ventaja, porque te voy a sorprender con una receta, que realmente a mí me la enseñaron, o sea que si te gusta, digo que bien he quedado amador, pero si no te gusta, digo, pues hijo, es la receta que me enseñaron, la culpa no es mía, le he hecho una guindilla, si queréis que esté muy picante, la partís, si no queréis que pique, la dejáis entera, nosotros no queremos que pique mucho, ¿verdad? Y la partimos, ¡ay que me gusta! Un poquito picante, pero cuidado, ya sabéis que la cocino en un mundo libre, le quitáis la guindilla, quitaré la guindilla a los que no queréis que pique, o los que no queréis llorar, como voy a llorar yo ahora mismo con la cebolla, tomate bien lavado, cogemos aquí, quitamos los tallos, podéis echar si queréis, tres tomates, como estos, tres tomates peras, o bien, tres cucharadas generosas de tomate frito, lo que os sea más cómodo en casa, a veces, ¿verdad? que el tomate frito, hemos abierto un bote, o un tetrabric de tomate frito, y tenemos ahí la nevera, pues antes de usar nada, gastamos lo que tenemos abierto, cortamos tiras de tomate, este igual, y tomate pera, no hay que usar pera, solo, que si tenéis en casa tomate de ensalada, y se os está poniendo más duro, pues un tomate grande de ensalada, yo siempre más o menos, son las cantidades, digo tres tomates de este tamaño, que tenéis tomate más grande, pues un tomate suficiente, tomate más pequeño, pues ponéis con dos tomates, suficiente, con dos, digo más pequeños, con cuatro o cinco tomates, vamos, cortamos así, en bastones un poco, no hace falta que estoy atento, Amador, estoy cortando, y estoy con el rabido de los atentos, porque ya está empezando el pollo a hervir, y no quiero yo que me vaya a rebosar a mí el pollo, entonces le voy a bajar el fuego al pollo, a ver, a ver, venga, le bajamos ya, y además está levantando espuma, lo cual es normal, esa espuma se la vamos a quitar ahora, tomate picado, que va para adentro también, de la propia cacerola, sartencita, donde tenemos nuestro, cebolla, y el ajo, vámonos, poquito a poco, he bajado el fuego del pollo, y ahora lo dejamos a fuego suave, que va a hirviendo, si veis, yo veo que hay una parte del pollo que está afuera, eso ahora mismo, lo hacemos así, y lo ajustamos para que se quede dentro, ea, mezclamos bien, ole, ole, y ole, dejamos que se riegue simplemente el tomate, un momento, que precisamente el momento aprovecho yo para limpiar, esto fuera, esto fuera, cuchillo de tomatillo con agua, y siempre la tabla, cuidado con la valleta, si hay caldito de tomate, eso le damos antes con un poquito de papel, y así las valletas no se ponen manchaitas, lo hay siempre ingochas, vámonos, y ahora ya sí, le podemos dar con la valleta, ya el retoque, y el remate, salerito, ahí te he visto, listo, simplemente aquí, pues vámonos, que nos traemos, maíz, una latita de maíz de las pequeñitas, el maíz escurrido, y después unas aceitunas verdes, vamos a coger el maíz tal cual, aquí, y lo vamos a echar ya, como se nota la guindillita en el aire, estoy respirando y me está picando la nariz, echamos el maíz, mezclamos, vaya relleno fácil, que estamos preparando de nuestras arepas, imaginaros después cuando eso tenga el pollo dentro, y vamos a poner, tiene un poquito de agüita aquí, vamos a poner, las aceitunas verdes sin hueso, que tenéis en casa negra, aceitunas negras, no pasa nada, mirad, no las pongo enteras, simplemente, le doy unos cortecitos así, veis, no hace falta una por una, si una se escapa entera, pues se escapa, le doy solo unos cortecitos, para ayudarlas, aquí, y aquí, venga que con esta, acabamos así, vea, aceitunitas, que echamos también, si os gusta muy picante le ponéis dos guindillas, pero yo creo que es mucho, y tenemos, el pollo, mirad que cosa más fácil es lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos el pollo cociéndose, que le voy a quitar la espuma ahora mismo, el sofrito aquí de verduritas con el maíz y la aceituna, que lo voy a salpimentar un poco, un pelín, lo podéis salpimentar ahora, o si queréis lo salpimentáis después, cuando le añadís el pollo, pero ya como el pollo tiene sal, que le hemos puesto al agua, pues ya le ponemos un pelín de sal aquí, y pimienta que no falte, ¡ay! ¡vámonos ricas arepas! ¿qué estamos haciendo? Arepa además os digo una cosa, os lo adelanto, arepas vais a ver, lo fácil que es hacer la receta de arepa, y lo difícil que es parar de comer arepa, porque cuando te pones a comer arepa, es de esas que dice, una más, y ya está, una más y ya lo dejo, y eso te lo lleváis diciendo toda la tarde, y para la cena, bueno, una más y lo dejo, pues familia, sofrito que le damos nada, unos minutitos aquí, el pollo que siga cociendo un poco, y nosotros hacemos el primer repaso, lavar los muslos del pollo, y ponerlos a cocer unos 20 minutos, en una cacerola con agua, un par de hojas de laurel, y sal, por otro lado, picar y comenzar a rehogar, en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, la cebolla y los dientes de ajo, agregar una guindilla cayena, los tomates picados, el maíz escurrido, y las aceitunas troceadas, salpimentar, y dejar cocinar unos minutos al fuego. Continuamos en Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, donde estamos celebrando las terceras jornadas gastronómicas organizadas, organizadas por la Asociación de Cocineros de Conil, Los Borriquetes. Hola, soy Enrique Sánchez, soy fan de Cómetelo, me parece que un programa maravilloso, lo que más me gusta es el cocinero, muy guapo, donde ya hay que decirlo, bromas aparte. Mirad, las asociaciones gastronómicas son importantísimas, y afortunadamente, en los últimos años están surgiendo, son importantísimas, porque son una defensa constante, de los valores gastronómicos de esta tierra, ellas lo protegen, lo defienden, y lo más importante, lo manifiestan, y lo comparten con todos los andalucianos. Uno de los puntos fuertes de estas jornadas, es la entrega del premio especial Borriquetes del Año, donde Enrique, nuestro cocinero de cabecera, ha tenido un especial protagonismo. Es un orgullo, un auténtico orgullo, y un privilegio, el que te nombren de esta forma, y te reconozcan, con un premio al que le tengo muchísimo cariño, desde hace mucho tiempo, porque es un premio que te otorgan compañeros de la profesión, compañeros que aman el producto, que aman la tierra, que aman la cocina, y que entre ellos te digan, oye, te queremos reconocer, y te queremos dar ese premio, pues cuando menos es, mira, los pelos de punta, que muchas gracias compañeros, y nada, que seguimos cocinando. La difusión de la gastronomía andaluza, y del buen hacer de nuestros profesionales, se acercan al público en general, a través de iniciativas y asociaciones, como los Borriquetes. Ese último plato que ha salido, era un Borriquete, que habían hecho con una especie de sofrito, como si fuera la arroteña, que cosa más rica, por favor. Pues mirad, tenemos el pollo ya, lo hemos sacado del caldo, mantenemos el caldo, porque lo vamos a utilizar, la piel, como decía, no lo voy a utilizar, la dejo aquí, la piel del pollo, y el pollo, lo voy a ir desmenuzando, así entero, ahora le voy a dar con el cuchillo, lo vamos rompiendo, siempre esperar a que se enfríe un poco, para que no queme como yo me estoy quemando ahora mismo, porque quema, y después, si cuando estáis desmenuzando el pollo, veis que queda un poquito crudo, no pasa nada, porque lo vamos a echar ahora otra vez a la sartén, y vamos a dejar que se termine de cocer, con un poquito de caldo y con las verduras, o sea que no pasa absolutamente nada. De hecho, hay quien esta receta, no la hace con muslo, sino que la hace con pechuga, trocea la pechuga cruda, y la añade ahí, y ya está. Aquí, quitamos toda la carne que veamos que podemos quitar, como esta, tal cual, esto aquí, y los huesos, ¿sabéis lo que hago? Al caldito, para que sigan dando sabor, ahí está, la piel no, la piel fuera. La quitamos, lavo las manos, más que nada, me lavo un poquito las manos, porque si cojo el cuchillo, no soy capaz de cortar, se me quedan pegadas las manos, y me tengo que llevar el cuchillo pegado a casa, entonces, siempre, lavo un poco las manos, seguimos, receta súper sencilla, vamos a terminar ya el relleno, porque se termina en un pis-plas, y atacamos a la masa. Mirad, el pollo, que os decía, desmenuzado aquí, le damos unos cortes, y además, estos cortes que le damos con el cuchillo, nos sirven para testear, para comprobar, si tenemos algún hueso por ahí, que a veces se escapa algún hueso, y entonces, vamos cortando con el cuchillo, que te gusta la receta, eh, lo sé, está Amado diciéndome que, que haga una más para él, yo te la hago, tú no te preocupes, pero a ti ves una como una plaza de toro, Amado, una arepa como una plaza de toro, vámonos, ponemos así, pollito, ya veis que no hace falta mucho pollo, que son dos muslos, además pequeñitos, que si queréis, o un muslo grande, tenemos suficiente, echamos el pollo, voy a mezclar, que se mezcla el sol, así, mira, 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 qué cosa, esto ya para una empanada nos vale, para lo que queramos, pero nosotros, nuestra arepa, cogemos, caldo, tal cual, como no tiene muchas verduras, no tiene nada, veis, si cae un poquito de pollo, pues cae pollo, que tampoco pasa nada, añado, y vamos a dejar, no hace falta cubrirlo entero, pero sí que lo veamos que está, que está flotando, así como, cuidado, el agua, cuidado, entonces echamos tranquilamente, os recuerdo, ya le habíamos puesto sal al caldo, veis, este sería el puntito, que os decía yo del caldo, el caldo lo voy a apartar, lo dejamos por aquí, por si nos hiciera falta, plas, plas, esto fuera, relleno, aquí que tenemos, después, vamos a dejarlo al fuego tranquilamente, que evapore el caldo, se tiene que quedar sequito, pues lo dejamos aquí tranquilamente, se va evaporando, y cuando esté evaporado, lo probamos de sal, que si hace falta, pues le echamos un poquito más de sal, y vámonos con la masa, la masa de las arepas, mirar, necesitamos, es importante, se puede hacer con mucha harina, pero lo más fácil de todas, que vamos, que no os va a costar nada de trabajo, es si utilizáis una harina, que venden, que es harina de maíz, refinada y precocida, lo vais a leer, y la vais a encontrar, yo la he encontrado, fácil, si no lo hubiera encontrado, no haría esta receta, la he encontrado, en unos grandes almacenes, en la calle, o en el pasillo, donde está la comida internacional, donde a veces encuentra uno, pues la salsa de soja, los nachos mexicanos, encuentras cocina de otros países, pues ahí había, harina de maíz, refinada y precocida, hay dos tipos de paquete, un paquete es amarillo, y otro es naranja, valen los dos, los dos valen, lo leéis, lo pone bien, y si no preguntáis, estoy buscando la harina de maíz, para hacer, es que muchas veces pone incluso, para hacer arepas, pero vamos, de verdad que lo encontráis, que no hay problema, y si no, se pueden hacer con harina normal también, lo único que tenéis que buscar, es la textura, que vais a ver, que se consigue, lo vais haciendo con harina y agua, y ya está, pero si encontráis esta harina, mejor que mejor, cogemos, una medida, bueno, estoy pensando yo, Amador, si tú tienes mucha hambre, que me ha dicho, vamos a hacer doble cantidad, ya que hacemos, hacemos más cantidad, vamos a poner dos medidas, pues entonces, dos medidas serían, dos vasos de harina, de maíz refinada, y precocida, mira, vamos a poner los dos, entonces, no sé si yo si hace, pues hacemos los dos, y de agua, le vamos a poner, si ponemos dos medidas, de harina, ponemos dos medidas y media de agua, una, por aquí, echamos ahí, otra, y después media, siempre el agua, ya sabéis, mejor nos quedamos cortos, y si hace falta después, añadimos un poquito más, y media, aquí, le ponemos, sabores que nos gusten a nosotros, por ejemplo, virgen extra, un buen chorrito, que le va a dar un brillo, y un sabor muy ricos, y también, por supuesto, hay que ponerle sal, sal, o lo que queráis, la ventaja de hacer nosotros, la masa de arepa, es que podemos ponerle, pimienta, comino, orégano, albahaca picada, lo que queramos, y con las manos limpias, como lo estáis viendo, hacemos así, y empezamos a mezclar, con suavidad, hasta que obtengamos una masa homogénea, al principio, parece más líquido de lo que es, os lo digo para que no os confíéis, y digáis, esto está muy líquido, vamos a echar más harina, dejar que vaya la masa absorbiendo, vamos mezclando, vamos mezclando, y vamos a ir obteniendo una masa, al principio insisto, de verdad, es que muchas veces, podemos caer en el error, de añadir, añadir harina, esto no está todavía, y resulta un poco como el puré de patata en copo, que uno va añadiendo, añadiendo, y de repente se da cuenta, y dice, pero si se me ha quedado como un ladrillo, pues esto ocurre con la masa, veis como va cogiendo textura, cada vez va a tener más textura, vamos mezclando, vamos mezclando, sin prisa, pero sin pausa, hasta que llegue un momento, todavía le falta, pero llega un momento en el que ya, podemos, veis, empezar a trabajar, ya se van formando pelotitas, bueno, pues todavía esta textura no es la definitiva, nos valdría, podríamos hacer la arepa, pero tenemos que mezclar, tenemos que mezclar, porque esta harina todavía, tiene que absorber líquido, si os parece, nada, en unos segundos, yo me voy a quedar haciendo, esto que me estáis viendo, ninguna otra cosa, regresamos, y le damos caña a las arepas, que cosa más rica, es que las cocinas, cuando entres huele arepa, te dan ganas de quedarte y no irte, ya veréis, volvemos, en tres minutos, no puedes, las cuatro primeras arepas marchadas, pero claro, estaréis diciendo, pero Enrique, que has hecho como las has hecho, cuenta, tranquilidad, que no panda el cúnico, que ahora mismo lo cuento, mira, le he dado la vuelta a esta, esto lo ponemos aquí mismo, vamos dejando que se terminen, se hacen un poquito por cada lado, y después, es una receta, que se rellena, es como si fuera un pan, vamos a hacerlo, vamos a abrir después, ahora lo apartaré aquí, cogemos, es importante mirar, coger una pelota de masa, veis, esta es la textura que nos queda al final, no hemos hecho nada más a la masa, solo mezclarla, como os decía, y ahora tenemos que hacer que pierda toda la posible burbuja de aire o grieta que pueda tener dentro, entonces hacemos una pelotita, una pelota, una pelota con paciencia, es importante que no tenga grieta, para que después no se nos pueda abrir por ahí, que tampoco pasa nada, así se os abre, pero bueno, y cuando tenéis así una pelota, más o menos, veis, es una masa que se trabaja bien, aplastamos, aplastamos un poco, y tal cual, y ya tenemos la arepa, si se os queda muy rugosa, siempre podéis coger un poquito de agua, humedecéis, y así alisáis un poco, pero eso es opcional, pues ahí la tenemos, si es que es muy sencilla, voy a apartar, esta aquí tenemos, arepa por aquí, vamos comprobando que estén un poquito más hechas, a ver, por aquí, esta está bien, por aquí, y por aquí, siempre un pelín de grasa hay que ponerle, ahí, chorrito de virgen extra, podéis extenderlo o con una servilleta, o lo extendéis así, como queráis, simplemente, para que se extienda, y vámonos, y vamos poniendo nuestras arepas, que no tienen mucho misterio, imaginaros, imaginaros dándole, por ejemplo, el sabor que queremos, rellenas de morcilla, rellenas de chorizo, y nosotros todavía nos falta, que tenemos ahí el relleno, pero esto, todavía queda lo mejor, rellenarlas, y tengo, os adelanto, queso, también, muy sencilla, fácil, y esto se pone uno en la cocina, haciendo arepa, y otro, moviéndola, y dándole la vuelta, y en un momento, cuando te das cuenta, te las has comido todo, y no llega a la mesa, familia, hacemos el último repaso, y terminamos nuestras arepas, apartar el pollo, dejar que pierda temperatura, desechar la piel, y desmenuzar la carne, agregarla al sofrito, mezclar bien, cubrir con un poco de caldo, y dejar a fuego mínimo, reducir unos minutos, para las arepas, para las arepas, disponer en un cuenco, dos vasos de harina de maíz, dos vasos y medio de agua, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, y un pellizco de sal, mezclar, hasta obtener una textura homogénea, hacer bolas con la masa, aplastarlas, para que adquieran forma de torta, y dorarlas por ambas caras, en una sartén engrasada, con virgen extra, pues mirad, tenemos, he rellenado casi toda la arepa, ya tenemos la arepa, le hemos dejado que se enfríen, hay que hacerla a fuego suave, porque si la hacéis muy rápido, se quedan hechas por fuera, y crudas por dentro, pero también, a mí no me gusta que queden, muy hechas por dentro, me gusta que queden casi en su punto, mirad, este es el punto que a mí me gusta, pero cada uno le puede dejar el que quiera, ¿veis? a mí me gusta este puntito, que está casi, casi ahí al límite, que sí, que no, porque así nos quedan mucho más jugosas, ponemos esta aquí, vamos con la última, la abrimos como si fuera, nada, como si fuera la tostada de la mañana, cortamos así, abrimos, podéis separarlas completamente, o la dejáis unida, ¿veis? se pueden dejar un poquito así unidas, y de esa forma se cierran después, ponemos ahí las dos últimas, relleno que tengo por aquí, vamos a poner bien de relleno, ahí, no va teniendo muy mala cara nuestras arepas, te promete, este es un aperitivo maravilloso, si te comes una, si te comes cuatro, ya has comido el plato principal, repartimos bien todas, aquí, vamos a repartir, que queden bien, y esto que queda aquí, pues también que lo repartimos, en esta, otro poquito en esta, y a ver, esta parece que tiene aquí un poquito, venga, ahí está, esto fuera, una vez que lo tenemos, la arepa calentita, todavía hay que hacer aquí un poquito, que lo quitamos, la arepa calentita, rallamos queso por encima, tal cual, aquí, por eso decía, que si queda un poquito así, crudita, pero un pelín solo, que si no os gusta así, lo dejáis un minuto más por cada lado, y ya está, un poquito por todas, por estas ya les había rallado, pero como están calentitas, pues el queso, lo absorbe rápido, se derrite, y ahora tapamos, y vamos tapando las arepas, no hace falta taparlas perfectas, se van tapando así, arepas, de pollo, plato, en este caso venezolano, aunque se usan, se consume, también en Colombia, también en partes de México, pero lo importante es, que hoy, celebramos, el premio Ondas de esta casa, el programa Los Descendientes, ay, mira, 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 una banderita de esta por persona, ¿no comemos? por lo menos, y ahora, simplemente, decoramos, ya con tonos verdes, cogemos por ejemplo, ramitas de perejil, y le ponemos salteadas, lo suyo sería, para que veáis, el equipo que tenemos aquí, en cómetelo, lo suyo sería ponerle cilantro, pero el cilantro, a Caco, el realizador del programa, no le gusta, y digo, si a Don Caco, a Don Joaquín, no le gusta, el cilantro, no le ponemos cilantro, le ponemos perejil, para decorar, y así, disfrutamos toda la receta, porque ya sabéis, que hay un dicho en este programa, que se repite, que es que la cocina, es un mundo libre, nos vemos el próximo día, enhorabuena compañeros de los descendientes, que seáis muy felices, cuanto más mejor.